Hoy voy a explicarte cómo es el sistema que utilizamos con nuestros alumnos para evitar que sus perros sean agresivos o reaccionen ladrando a otros perros o a otras personas durante el paseo. También te voy a explicar los pasos básicos que has de seguir para pasar de un paseo estresante a un paseo en el que tu perro es capaz de regular su comportamiento y portarse tal y como tú esperas. O sea, bien. Hola, soy Manuel de Canal Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! En primer lugar, quiero dejarte claro que si tienes un problema de agresividad o de reactividad, de ladridos durante el paseo, de reacciones incómodas con tu perro, la solución en ningún caso va a pasar por un par de consejos rápidos o de ver un vídeo de 5 minutos en YouTube para aprender un truco y olvidarte del problema para siempre jamás. Ojalá fuese así, pero la realidad es bastante diferente. En la mayoría de los casos vas a necesitar soporte profesional o como mínimo una estructura muy buena que te guíe y que te acompañe a seguir los pasos adecuados durante todo el proceso. En muchos casos te diría que en la mayoría no es realista que viendo vídeos de YouTube puedas solucionar un problema de las dimensiones que tiene la reactividad o la agresividad canina. Pero no te asustes y quédate hasta el final del vídeo porque vas a entender muchísimas cosas y vas a empezar a caminar en la dirección correcta. Y al menos, sobre todo, no vas a complicar más el problema haciendo cosas que no has de hacer. También vamos a analizar un caso real de uno de nuestros alumnos, así que, bueno, ¡vamos allá! De hecho, necesito que entiendas algo muy importante antes de empezar a ver el análisis del trabajo práctico. Y es que, por ejemplo, tú quieres que tu perro no ladre o no sea agresivo. Y esto es el síntoma, ¿de acuerdo? O sea, el ladrido, la agresividad, ese síntoma. Pero tú no has de dirigir tu intervención o tus acciones, la manera en la que actúas, hacia el síntoma. O sea, hacia ese ladrido o hacia esa agresión. Si no, tienes que dirigirla, tus acciones o tu intervención, hacia lo que hay debajo, lo que hay subyacente. O sea, esto es como un iceberg. Tú estás viendo la punta del iceberg, que son los ladridos, ¿no? O que es la agresión de tu perro. Pero debajo hay, pues, algo que no estás viendo y que es ahí donde tienes que incidir, ¿vale? Así que olvídate de solucionarlo en una o dos sesiones. Para nada vas a poderlo solucionar de una manera rápida. Porque se trata de un proceso que te va a durar semanas o, en la mayoría de los casos, meses puede llegar a durar. Normalmente, detrás del síntoma, de esos ladridos o detrás de esa agresión, vas a tener que trabajar con una o con varias emociones, ¿vale? Las más frecuentes, pues, suelen ser el miedo y la frustración. Y vas a tener que trabajar sobre esas emociones. Porque de esa manera es de la manera que vas a impactar en esa parte del iceberg. Que van a hacer que el comportamiento observable de tu perro cambie, que es lo que a ti te interesa. Para que lo entiendas, si te dan miedo las arañas, por ejemplo, y experimentas fobia cuando ves una araña, entras en pánico, ¿crees que podrías cambiar esa emoción rápido? Bueno, pues, al perro le pasa algo parecido. Cuando reacciona, realmente está reaccionando movido por sus emociones. Entonces, claro, cambiar eso es un proceso que no va a ser rápido y que tienes que saber, pues, lo que estás haciendo, ¿vale? Porque tu perro es que no sabe gestionar esa emoción. Le has de ayudar a gestionar esa emoción. Mira, ahora sí, vamos a comentar el caso de Sels y de Dana para que veas y para que entiendas cómo enfocamos el proceso. Antes, al principio del vídeo, has visto cómo yo estaba entrando en la escuela y cómo Dana reaccionaba y Sels, pues, bueno, se la ha llevado. Ahora vas a ver cómo empezamos a gestionarlo de una manera diferente, de una manera más efectiva. Fíjate cómo Sels, el tutor de Dana, esta vez le ayuda a gestionar la situación con éxito, sin ladridos ni reacciones incómodas cuando aparezco. Dana ladra y reacciona por miedo y nuestra intervención está orientada a dotar a Dana y a Sels de estrategias efectivas para el afrontamiento de la situación problema. Como veis en el ejemplo, Sels, nuestro alumno, premia a Dana cuando aparezco para empezar a cambiar la asociación negativa que tiene entre las personas y su aparición repentina. Bueno, como irás viendo a lo largo del vídeo, a Dana le preocupa mucho mi presencia y le cuesta bastante dejar de mirarme, desconectar de mí. El problema es que si mira por demasiado rato, si fija mucho su atención sobre mí, va a empezar a ladrar. Y esto que te estoy explicando aplica, por supuesto, a perros que ladran a personas, a perros que ladran a otros perros. Es lo mismo, se trata de la misma manera y sucede prácticamente lo mismo durante el proceso. Aplica también a perros de cualquier raza y, por supuesto, a perros adultos también. Nosotros tenemos alumnos caninos con 4, 5 y hasta 7 años que han aprendido el sistema. El perro, quiero que sepas que puede aprender durante toda su vida. Puede ser que si es más joven le cueste menos aprender, pero no te pienses que porque tiene 2-3 años tu perro no puede aprender y no puedes ayudarle a modificar su comportamiento. Pero no quiero alargarme más en este tema, quiero que sigamos viendo el ejemplo práctico y lo que quería explicarte. Fíjate cómo Sales está aprendiendo a no dejar mirar a Dana fijamente a través de las redirecciones suaves con la correa. Si en este momento le permitiese mirarme fijamente sin hacer nada, Dana rápidamente acumularía demasiada tensión y empezaría a ladrar. Evidentemente, todavía hay que mejorar algunas cosas. Estás viendo un trabajo que está en fases iniciales y tenemos que ir construyendo más seguridad para Dana. Por supuesto, Sales, a medida que vaya poniendo en práctica las técnicas, se familiarizará más con ellas y las implementará con más soltura. Con el tiempo y un poquito más de práctica podrá hacerlo sin prácticamente tener que pensar en lo que está haciendo. Es que claro, esto de guiar a tu perro, de conducirlo, de acompañarlo en un proceso de cambio, en un proceso de educación, pues yo muchas veces lo comparo a aprender a conducir. Tú primero has de aprender una serie de cosas que te van a costar un poquito, has de estar concentrado, pero una vez las has integrado lo vas a hacer sin pensar. Al principio, si conduces, seguramente conduces, muchos de los que estáis viendo este vídeo, si recuerdas cuando estabas aprendiendo te tenías que concentrar mucho, pero hoy día puedes perfectamente conducir y hablar con el que tienes al lado. Pues llevar al perro es algo que tiene ciertas similitudes. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente parte del proceso. Fíjate como ahora estamos trabajando y fomentando el que Dana desconecte de la amenaza que percibe, o sea, te vi y reconecte con su guía. Lo consigue porque estamos haciendo un trabajo basado en darle seguridad a Dana. Es un trabajo que está basado en un sistema amable en el que generamos confianza mutua entre perro y guía. Se trata de una orientación metodológica que está libre de castigos y que lo que busca es empoderar tanto al tutor del perro como al mismo perro para que sean capaces de apoyarse y gestionar con éxito las situaciones problema. Entonces, si ya has probado con tu perro avisarle con ruiditos de que no se porte mal, de que no ladre, has probado dándole tirones de correa, te has enfado con él, le has reñido, lo estás haciendo mal porque estás yendo al síntoma, estás yendo al síntoma observable. Pero acuérdate lo que te he explicado de la punta del iceberg y de lo que hay debajo que no se ve. Y ahí es donde tienes que incidir, ¿vale? A lo mejor, y dudo mucho, lo dudo mucho, pero a lo mejor, pues castigándole, riéndole, has conseguido algún resultado temporal. Pero esto lo que va a provocar al final es que generes neurosis en tu perro porque, ostras, sigo con el problema, mis emociones no están resueltas, pero no puedo expresarme, no las puedo expresar. Entonces, lo que va a pasar es que el problema te va a salir por otro lado, ¿vale? Probablemente pues va a tomar otras direcciones o va a incrementar, va a acabar incrementando y vas a deteriorar seguro el vínculo. Entonces, acuérdate lo que te he dicho, es un poquito como aprender a conducir, evidentemente salvando muchas distancias, pero es como, tienes que invertir en aprenderlo, vale mucho la pena, cuando no sabías conducir no podías ir en coche a ningún lado, ahora puedes ir, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, no sabes manejar la reactividad o la agresividad de tu perro, cuando aprendas ya pues lo vas a hacer de una manera con mucho más soltura y te vas a poder pues desenvolver con él pues de una manera mucho más eficiente, mucho más tranquilo o mucho más tranquila y pues la relación, por supuesto, va a fluir muchísimo mejor. Muchas personas tienen un verdadero problema a la hora de pasear a su perro porque les arrastra, quiere agredir a otros perros, a otras personas o ladran y se sienten fatal por ello, hasta el punto de, oye, de tener un conflicto con el perro o con el momento de sacarlo. Pero has de entender una cosa y es que cuando tu perro actúa así es porque la situación le desborda y no sabe cómo gestionarla, no sabe hacerlo de otra manera. Mira, normalmente nosotros lo que hacemos es empeorar el problema o empeorar la situación con una mala gestión porque la abordamos desde nuestra perspectiva humana, no desde la perspectiva que necesita nuestro perro. Por cierto, te agradezco que hayas llegado hasta aquí porque esto quiere decir que estás bastante implicado en la transformación del comportamiento de tu perro y en mejorar vuestra relación. Ahora quiero preguntarte, después de todo lo que has visto, ¿qué cambio o qué cambios vas a hacer para empezar a mejorar el problema que tienes con tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios, que me gustará saberlo. Entonces, hacerlo bien no es algo complicado, pero evidentemente has de dar los pasos correctos en la dirección correcta. También tener en cuenta que hay variables que pueden influir en el resultado final y, por supuesto, en cómo debería ser el proceso también. Y me estoy refiriendo a variables del tipo como predisposición genética, experiencias o falta de experiencias en etapas tempranas del desarrollo, como puede ser la socialización, ¿no? Cuando tu perro era un cachorro. El tipo de educación que has recibido o aprendizajes previos, ¿no? Cosas que ha aprendido por el camino, que has intentado hacer para solucionar ese problema y que él ha aprendido justo lo que no tenía que aprender. Bueno, es algo que es un poco complejo, no quiero entrar aquí porque haríamos el vídeo demasiado largo. Podemos hablar de esto en otro tema. Si te interesa un poco entender más los orígenes de la reactividad, déjame abajo un comentario o de la agresividad y pues lo valoro para generar nuevo contenido, para hacer otro vídeo. También, por supuesto, vas a tener que seguir las etapas del proceso, porque como has visto, pues hay una serie de etapas en el proceso, al ritmo adecuado para tu perro. Otra vez, ¿no? Lo de la prisa. Es que, ostras, en un mes, en dos meses, en tres meses tiene que estar solucionado el problema. Necesito, tengo urgencia. Pero es que tu perro tiene unos tiempos, ¿no? Y dependiendo, pues, de su manera de ser, de su predisposición, de un montón de variables, pues vas a necesitar un tiempo u otro. Ahora, igual hay gente que en los comentarios dice que en los vídeos que hemos comentado, que hemos analizado, que yo estoy, pues, demasiado lejos del perro y que hay que enseñarle a no ladrar a menos distancia. Y si estás pensando esto, es porque no has entendido la idea del proceso, ¿vale? Porque hay dos parámetros que son muy importantes y que has de aprender a manejar bien. La distancia y el tiempo de exposición. Y que gradualmente, a lo largo del proceso, van a ir variando a medida que el perro pueda gestionar mejor la situación. Pero, como siempre te digo, queremos arreglar algo corriendo, rápido y con prisa. Y el tratamiento de la reactividad, los ladridos o las conductas agresivas requiere de un proceso que al final va a ser tu perro quien marque el tiempo que necesita. Por supuesto, siempre apoyado de un trabajo diseñado, con criterio, bien hecho y bien implementado. Permíteme ahora hacer un breve inciso. Y es que quería decirte que si estás cansado de hacer pruebas que no te acaban de funcionar o te gustaría empezar a tener resultados lo más rápido posible, como han hecho miles de mis alumnos a través de los programas online, visita el link que te estoy dejando en la descripción y en el primer comentario, fijado, en él vas a encontrar un sistema paso a paso que es fácil, que cualquiera que esté dispuesto a invertir unos 10 minutos diarios puede seguir. Se trata de lecciones cortas que siguen un hilo conductor. Lecciones que en su mayoría duran entre unos 5 y 8 minutos que vas a tener que ver y luego vas a tener que poner en práctica durante el paseo. Se trata de un programa que ya han seguido muchas personas con éxito, muchas mujeres con hijos que además están a cargo de un perro o gente que está muy ocupada, que trabaja muchas horas fuera de casa y que cuando regresan lo último que quieren es tener que sacar al perro y que eso sea un problema, encontrarse con situaciones estresantes o tener que ir escondiéndose o acabar aislados sin disfrutar del paseo. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, en Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, en la parte de arriba, te dejo el link de contacto. Te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que van a ser mejor aceptados en la sociedad. Así que sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros sean, oye, un ejemplo de su buen comportamiento, sean un ejemplo de comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Y pedirte que si compartes esta visión, te invito a suscribirte al canal, también a activar la campanita de notificaciones y por supuesto a compartir este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.